Albertini, Albertini de nuevo, Bayo, Bayo el segundo, en estos minutos Italia ha roto el partido definitivamente, el segundo de nuevo, Diego, fíjate Diego, 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 gole, 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 gole. Finales del campeonato mundial de fútbol, Bulgaria e Italia, ahí están sus capitanes, el guardameta Boris Lasz, Mikhailov por Bulgaria, el defensa Paolo Maldini por Italia, junto al colegiado del francés Joel Quiniu, que va a dirigir este encuentro en el Giant Stadium de Nueva Jersey, prácticamente lleno, no se ha llenado absolutamente el estadio de los gigantes, como ven ustedes ahí, en esta panorámica que les está ofreciendo ahora mismo. Y Bulgaria, que es la selección que sea, ahí está Roberto Bayo, Ivanov, Jankov junto a él, Roberto Bayo tal vez un poquito más adelantado de lo que habitual, Mientoico, se dejó caer estoico ahí ante Maldini, Costadino, primera intervención de Pagliuca. Siempre Jankov cerca de él, el balón un poquito fuerte, lo vio, Albertini opta por el disparo fuera, muy desviado, o no vio, o no, o prefirió Albertini el disparo, no vio la salida de... Albertini para Bayo, Nihailov. Roberto Bayo y Jankov, siempre su marcador, se ha llevado Bayo, que bien Bayo, que golazo acaba de marcar. Un golazo impresionante de nuevo de Roberto Bayo, que ha buscado precisamente ese hueco, con el efecto, que bien pegó a la pelota. Y a los 20 minutos, se adelanta Italia, por medio de, como no, Roberto Bayo, su cuarto gol, en el sexto partido del campeonato. Creo que ha justificado suficientemente el título, como lo denominan, de arma letal, ¿eh? Que bien los dos regates, y ahí, Dimitar Pened. 4-4-2 de Italia ahora. Ven arriba, ven arriba para Roberto Bayo. Llega Albertini, el disparo, Albertini al palo. El disparo de Albertini al palo. Ha descontrolado totalmente Bulgaria. Cortado Jankov, con Adoni. Pues ven como llegan una y otra vez, en buena posición de disparo, Albertini. La vaselina de Albertini, la desvió ahora, muy bien, Nihailov. En los mejores momentos. Albertini. Albertini, de nuevo Bayo. Bayo, el segundo. Segundo. En estos minutos, Italia ha roto el partido definitivamente. El segundo de Italia, minuto 25. Ha aprovechado el total y absoluto desconcierto de los búlgaros. Bayo, para hacer el segundo gol. Qué bien, porque no era tampoco un remate fácil, ¿eh? No, no, no. Está muy espinado, ahí lo vamos a ver. Estábamos comentando, era una máquina, ¿eh? Los últimos 10 minutos era una máquina de hacer fútbol. Posición correcta, totalmente. El arranque. Y ahí, como la pone, junto a la base de los palos, donde no pueden llegar nunca los porteros. Ahí una vez más la jugada. Los mejores momentos de juego de Italia los estamos viviendo. Pues ahí está de nuevo Italia, Casiraghi. El balón de portería, portería. El partido abierto, el partido roto. Que es cuando llegan los momentos más bonitos y más vibrantes para los espectadores. Cuando los jugadores se... Una especie de ballesta y de péndulo. Está jugando prodigiosamente Italia. De nuevo Donadoni. El disparo, Donadoni. Salió junto a la escuadra. Qué bien pegó Donadoni. La pelota y el efecto le salen. Se colocan bien. Mejoría Pagliuca, teniendo en cuenta lo lateral que era el disparo. Tener... Yankov. Yankov con Kiriakov. Kiriakov. Siracov. Y el disparo finalmente ha sido de Balakov con su pierna mala. Ha sido la jugada, la acción más peligrosa de Bulgaria. Este disparo de Balakov. Corner. Y el remate de Maldini que se ha ido fuera. El remate de Maldini fuera. A punto de conseguir el tercer gol para la Italia. A los 42 minutos. Ahí vamos a ver una acción de disparo. La jugada individual. Siracov. Penalti. Y ha quitado el penalti. Ha dejado un poquito por si podía rematar. Ha dejado un poquito, eh. Muy bien, José Ángel. Efectivamente es cierto. Por si podía rematar. Para no conceder penalti aun cuando siempre se dice. Y además es cierto que es bueno. Si lo marca Bulgaria, la de otro aire. Estoico al lanzamiento. Panluca bajo los palos. Me ha engañado. Muy bien. Y el 2 a 1 para el gol de Bulgaria que acaba de marcar Stoico. Que iguala al máximo goleador hasta ahora del campeonato que daría con este gol. Final del primer tiempo. Minuto 46 de la primera parte. Final de un primer tiempo en el que prácticamente el dominio fue total y absoluto de Italia. Que consiguió dos goles e incluso pudo lograr alguno más. Con un lanzamiento al palo de Albertini en el minuto 24. Otro remate de Maldini que se fue muy fuera por poco. Y que sin embargo, finalmente, una acción individual de Siracov en lo poco un ataque que ha hecho Bulgaria en estos primeros 45 minutos. Esa acción individual de... De nuevo, buenas noches, señoras y señores. Desde Nueva York, ahí están saliendo ya los jugadores para comenzar el segundo tiempo. El gran protagonista de la primera parte, ese hombre. En juego los italianos lo hacen ahora. Minuto, Stoico y Musi. Stoico, que bien le había dejado. Pero habrá una posibilidad en un momento determinado de costadinos de Stoico por Siracov. Malakov hacia Stoico. Stoico. Ha llegado mal. Un poco forzado. Un poco forzado. Y ya centro mal. Pero insisto que los búlgaros en ataque avanzan de forma muy compacta. Stoico. ¡Qué balón había rematado! Los pases también, sus hombres de arriba son bastante estáticos. Bayo hacia Kasiraghi fuera de juego. Muy justo, muy justo, ¿eh? Mucho, además. Sí, casi, casi. Lo que ocurre es que vamos a ver si en la repetición podemos... Malakov juega con Stoico. Hay falta de corta curta. Sin duda alguna. Y tarjeta amarilla. Incluso tarjeta iba a decir, efectivamente. Y este es uno que se pierde la final si se clasifica a Italia. Es la segunda tarjeta amarilla para corta curta. Conte. Conte. Kasiraghi ha habido falta de Letzkoff. Y entra Genchev. Modificaciones en el equipo de Bulgaria. Ahí está Bayo. Jordano para Kiriakov de nuevo. En el centro de Kiriakov. Pasó junto al larguero y al poste. No llegó Ivano. Se va muy cerrado. El centro de... Berti. Berti para Señor y fuera de juego. Central. Balakov. Balakov. Ha despejado corte. Ahí están los italianos. Balakov. Balakov. Optó por el disparo. Y no ha podido evitar el córner para Gliuca. El segundo córner en todo el partido para Bulgaria. El primero de este segundo tiempo. Uno en el primer tiempo y este en el segundo. En el minuto 44. En el que marcó un gol a Jogel Central. Va a intentar llegar Letzkoff. Cayó Letzkoff ante Mussi. Pero... No ha indicado nada aquí. Ni un... A usted me ha parecido, Gracián. Pues Uribe por el balón no lo consigue, pero tampoco... En el fruto del choque se produce el derri... Y ahora sí. Ahora sí. Ha acabado el partido. Todos contentos. Excepto un hombre. Costa Curta. Y sería bueno un plano de Costa Curta. Es tremendo. Ahora mismo el gesto de pobre Costa Curta. Y a Tarjeta Amarilla le va a costar estar fuera de la final. Bueno, pues... Italia... Una vez más. Que milagrosamente llegó, podíamos decir, después de pasar los octavos y los cuantos de final a las semifinales. En el partido que más lo ha merecido, hoy yo creo que lo ha conseguido. Sí, lo que ocurre es que con todos mis respetos y toda la admiración que yo tengo por Bulgaria...